En el mismo lugar yo me encontré Y volviste a hablarme otra vez Todos mis planes te entregué, te entregué Quiero que en mi vida tú seas lo primero Solo quiero hacer lo que tú quieres que haga Yo no tengo miedo a intentarlo ¿Por qué? Si lo dices tu palabra ¿Quién está contra mí? Si yo te tengo a ti, entonces nada me falta Mi confianza en ti, ti, ti Quiero que en mi vida tú seas lo primero Solo quiero hacer lo que tú quieres que haga Yo no tengo miedo a intentarlo ¿Por qué? Si lo dices tu palabra ¿Quién está contra mí? Si yo te tengo a ti, entonces nada me falta Mi confianza en ti, ti, ti Mi confianza está en ti Tuve que callar el ruido pa' escucharte a ti Enfocarme en ti otra vez Porque quiero más de ti, no me conformo con lo poco que buscaba ayer Solo de tu mano puedo sostenerme Tienes el camino para no perderme En este mundo que quieres confundirme Una y otra vez Eso no es lo que tú quieres para mí No voy a hacer esos planes que solo van en contra de ti No queda mucho tiempo, tengo que avanzar Pero antes que todo necesito buscar tu reino Y lo demás se va a añadir Si tú estás aquí Quiero que en mi vida tú seas lo primero Solo quiero hacer lo que tú quieres que haga Yo no tengo miedo a intentarlo ¿Por qué? Si lo dice tu palabra ¿Quién está contra mí? Si yo te tengo a ti, entonces nada me falta Mi confianza en ti, ti, ti Quiero que en mi vida tú seas lo primero Solo quiero hacer lo que tú quieres que haga Yo no tengo miedo a intentarlo ¿Por qué? Si lo dice tu palabra ¿Quién está contra mí? Si yo te tengo a ti, entonces nada me falta Mi confianza en ti, ti, ti Mike Zata J.C. Angel